Ay, ay, ay Esperando a ella ha traicionado el grupo Ya andamos juntos por el barrio Ya la pelota ya no juega más Ya la piscina ya no quiere ir Él siempre está como un robot Y sin su patilla no puede vivir Él la acompaña a comprar el pan Él la acompaña a todo lugar Desde que el día comienza Hasta que su padre lo llama a dormir Ya la pelota ya no juega más Ya la piscina ya no vamos más Él siempre está como un robot Y sin su patilla no puede vivir Él la acompaña a comprar el pan Él la acompaña a todo lugar Desde que el día comienza Hasta que su padre lo llama a dormir Y sin su patilla no juega más Austria ya no juega más ¡Feligo el día! Ha! Gracias por ver el video.